Colanta te invita a disfrutar en diciembre de la tradicional marranada encargando tu cerdo Almer Colanta más cercano. Te entregamos el cerdo listo para tu fiesta al mejor precio y con la calidad Colanta porque también en carnes de cerdo Colanta sabe más. Un SOS lanzó la Cruz Roja seccional Antioquia por la escasez de sangre. Según la entidad de socorro no tiene como abastecer a 28 hospitales del departamento. Las neveras están en cero y lo más preocupante es que en caso de emergencia no puede pedir apoyo de otras ciudades porque la situación es igual. Como ustedes pueden ver en el momento no tenemos nada de glóbulos rojos A positivo o positivo que son digamos los grupos sanguíneos que más se consumen. No hay reserva de sangre en la Cruz Roja. El problema es que esta seccional abastece 28 hospitales del departamento. Realmente todos los diciembre son complicados pero este año ha sido más difícil de lo normal. Se incrementan el número de personas heridas, quemadas con pólvora y la gente no dona sangre en diciembre. Entonces estamos en este momento con las neveras en cero, tenemos la urgencia, necesitamos la ayuda de las personas para que vengan a donar a la Cruz Roja. Esperan que las familias salven vidas este fin de año al donar sangre. Estar bien de salud, tener unos hábitos de vida saludables, no haber tenido gripa los últimos días, tener una pareja estable en los últimos meses, son muchos los requisitos pero principalmente ser conscientes de que mi sangre puede servirle a otra persona. Si usted se tatuó antes de un año o ha tenido contacto con una persona que tenga hepatitis B o C, la sangre será rechazada.